El Instituto de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, acudió al llamado de los municipios de Pimentel. Como respuesta, la ingeniera de la institución ofreció los detalles del levantamiento. Fue construida en la década de los 90, su vida útil ha agotado. El papel mío ahora mismo es, estamos dando los pasos preliminares o principales, que es lo que es la limpieza general del sistema de tratamiento de aguas residuales, área periférica, y luego proceder con lo que será una evaluación profunda del departamento del sistema de alcantarillado, el cual determinará si el sistema hay que ampliarlo, si hay que rehabilitarlo o hará un cambio de tecnología. Agrega que se determinará cuáles serán los pasos a seguir, pues la edificación data de los años 90. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!